Lo que las autoridades estatales como lo es la Fiscalía Especializada en Desaparecidos no hacen, el organismo de la sociedad civil llamado Por Amor a Ellos publicó los nombres de 74 personas con nombre y apellido cuyos cadáveres se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque llevaban consigo una identificación al momento de su localización. Sus cuerpos entraron al Servicio Médico Forense desde el 2014, 2015, 2016, 2017 y durante este año, y sorprendentemente señalan que sus familias no han sido notificadas. Por ello invitan a que si el nombre de algún desaparecido se encuentra en estas listas, acudan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. Noticel.